hola a todos y a todas bienvenidos a otra parte de simsid como podéis ver pues tenemos toda la producción que vale y ya la podemos recoger mucho porque se ha llenado almacén lo tenemos a tope bueno pues entonces vamos a ir poniendo pues mejorando los edificios que nos dejen tenemos varios este también es muy raro que uno nos dé problemas de cerritos porque estamos justos pero de momento vamos a terminar que tengo pocos para hacer clavos vale a ver qué tenemos que hacer más tenemos esta casita esta pues venga esta y esta y esta también pues venga y esta también hoy es construyendo casas apuntapadas te caudamos casi 20.000 muy bien esto no se vende esto es para las expansiones esto también bueno está bien esto ya comienza a tener otra forma aquí tenemos los primeros rascacielos también esto se dice que es aquí que ya que ya la avenida también la hemos mejorado ya tenemos esta zona de cuatro carriles en cada sentido ya está bien esto ya está cogiendo forma ya está cogiendo vale tenemos un poco de metal pues vamos a poner tornillos a ver si podemos poner otro no pues ahora tenemos vale bueno esto vale de momento está todo perfecto tenemos 15.000 es muy raro que no den nada ni de electricidad no nos den ningún problema ya está bien vale vale para subir al nivel 12 vale cuando subamos al nivel 12 desbloquearemos policía y otra fábrica vale perfecto ahora lo que quiero construir es que solo tengo 20.000 ahora no nos dejará a ver no la central termosolares a los 23.000 me pensaba que eran los 15.000 no a los 23.000 bueno pues policía policía nos costará dinero porque son 10.000 cada una y ahora si la desbloquearemos pues pondría la comisaría básica que son 18.000 y lo que quiero poner para ahorrar que costará lo suyo es poner la educación ya la concejalía de educación que son 40.000 pero antes de poner esto necesito construir el muelle de carga vale ahora os estoy explicando un poco el plan de futuro digamos de esta ciudad porque si cuando construiremos el muelle de carga lo que hacer es encargos vale nos pedirán cositas de estas por ejemplo tres de esto tres de esto y todo y cuando cumplamos las cargas nos dan llaves doradas que esto nos hará servir pues para comprar el colegio que va por llaves doradas todo esto y todo lo que es también transportes cuando tengamos la concejalía pues igual todo va por llaves doradas tenemos que hacer pues un poco esto de vale ahora construimos un poquito de todo vale nos faltaría un metal pues bueno lo dejamos la silla la silla ahora si podemos construir una tampoco vale bueno vamos a mirar a ver que nos piden por construir aquí siete clavos bueno un martillo aquí solamente faltaría un martillo que le digo y mira tenemos esto perfecto pues va a ser un poco imposible porque tardaría lo suyo aquí tres que este amor mirado bueno aquí ocho ocho de estos que son como le digo yo ocho metal no se como se llama creo que si metal también se pues bueno pues vamos a hacer metal nos pide ocho pues vamos a hacerle ocho tardará tres minutillos como mucho porque lo estoy haciendo golpe y menos a ver aquí que nos pide una silla no y aquí pues vale este lo construiríamos ahora que este no sé si se volvería ya rascacielo o se volvería uno de estos porque este es el mismo ya este ya se volvería uno de estos y lo tendríamos aquí bueno ya daría caché esta zona del barrio digamos esta zona de la ciudad ya está bien en expansiones en expansiones pues hicimos esto que lo pudimos desbloquear esto esto la carretera hace el perímetro de la expansión y esto aquí para pillar aquí tenemos mucho de esto ya si nos darían una paleta de excavadora digamos y esto pues podríamos ampliar esta zona y bueno y cambiar esto pues ahora no sé si tuviese pasta no vale 35.000 15.000 más y ya pondría esto con esto ya perfecto así la gente no se quejará porque cuando cuando construya esta este ya se quejará entonces jodería la felicidad y no pagarían impuestos al menos nos dan 4.000 cada 24 horas perfecto mira creo que ahora ya a ver aún no esto es para mejorar el almacén pues vamos a hacer más el plan 8 bueno voy a hacer un poco de todo también y bueno que iba a decir también espero que os haya gustado también todos los vídeos que os gusten todos los vídeos a mí me encanta mucho hacer disfruto mucho también como digo en cada vídeo muchísimas gracias a todos por el número de suscriptores luego pues cuando llegue a 50 voy a hacer un reto de estos que hace mucha gente y vosotros me vais a decir cuál y si queréis que lo haga o no vale está a vuestra elección pero hay que llegar a 50 suscriptores esto sí que lo vendemos de acuerdo que ya tenéis trabajo a ver lo que queréis que haga tampoco no os paséis que os conozco a ver aquí nos dan un consejo de fábricas te has dado cuenta de que puedes mejorar las fábricas de muele las antiguas y sustituyeras por otras mejores bueno espera primero cojo el metal y la pongo diferentes cosas aquí aquí como el metal de esto pues vamos a poner más como ahora lo gastaremos para la casita para la casa esa no sé si será rascacielos yo espero que sí esta bueno uy esta también esta podríamos pedir que son 10 8 2 bueno no la podríamos hacer porque esta se gastará un mineral de estos y aquí ahora faltaría ah no pues metal también bueno se puede mirar este creo que ya será rascacielo a ver metal solamente tenemos uno en fábrica 2 perfecto a ver si podemos poner un tablón sí y otro perfecto y esto también que se falla un poco que esto da bastante dinero a ver cómo va me gusta sí esto yo creo que sí que será rascacielos pero vale en esta nos pedirían ah bueno faltaría ahora bueno ahora ya ah no esta no era cuál era esta 6 4 bueno esta también la vemos hoy este episodio es más de construir casas básicamente hemos ido a construir muchas casas mira ya estoy comiendo a coger forma de edificios este apartamento ya bloques antes de casitas de estas que tiene sí bueno tenemos un rascacielos digamos y tan y tan esto es un rascacielos no creo que se pueda mejorar más porque esto da mil ochenta no esto ya es un rascacielos será menos alto pero bueno yo creo lo mismo bueno que es de diferente forma está bastante chulo bueno mucho bueno vamos a continuar reduciendo esto a ver si aquí vacío no lo cojo ahora no se puede mejorar no faltaría dos más bueno en un minutito así están y bueno pues si es tremendo interesada vamos a hacer el estado de las carteras a ver cómo va el tráfico bueno aquí tenemos de momento moderado si no se pone alto no no me quejo no pasa nada vamos a coger esto y vamos a poner más metal ahora quiero metal así después tendré y aquí pues tengo digamos como lo digo aquí también un poquito pero bueno más aquí la zona está baja de población entonces faltará mejorar tantas pequeñitas casas pequeñitas solamente hay 50 personas viviendo 50 imaginaos 50 personas aquí quédala eh 104 viviendo aquí representa esta casa pero bueno ellos se lo harán bueno esto ya terminamos y ya podemos mejorarla perfecto y se hace un bloque de pisos lo bueno aquí pues mira lo que estaría bien pues hubiera sido mejorar bueno llegar hasta nivel 11 así ya hubiéramos puesto un poco de comisarías de la policía bueno intentarlo porque no estaría toda la zona cubierta nos faltaría dinero pero bueno un balance positivo vamos mira vamos a ver esto hoy será un vídeo cortito no durará más de 15 minutos porque me he dedicado más a construir las casas y no otra cosa porque problemas de servicio es muy raro que no los den luego no vendrá todo de golpe la verdad pero bueno entonces no se quejan es muy raro mira aguas residuales nadie se queja aguas de sobras y lo que se consideraba muy justo bueno allá ellos de momento si no se quejan perfecto tenemos todo ya que se esté poniendo aquí no se si podemos poner algo más bueno un martillo bueno ahí sí un poquito ahí ya está todo pues bueno mira en este vídeo pues lo dejamos así y bueno aquí yo me despido del vídeo muchísimas gracias a todos espero que os haya gustado el vídeo dar un like a los nuevos suscribiros y ahora me he hecho nueva una cuenta de instagram todo junto chrisplay07 todo minúscula 07 enganchado todo junto ya sabéis si queréis agregarme al instagram muchísimas gracias a todos y un saludo a todos nos vemos al próximo vídeo chrisplay07